Lo que se valoró son, básicamente, habían dos conjuntos de informes. Por un lado, el Consejo Correccional y el propio director de la unidad proponiendo la libertad. Y por otro lado, un informe psicológico que era el favorable. Lo que se valoró de manera integral fue la circunstancia de que todos los miembros del Consejo Correccional valoraron de manera favorable, que esta persona estaba trabajando, que había estudiado, que empezaba a estudiar en la educación secundaria, que había participado en entesas tratamentales, que tenía antecedentes en lo que tenía que ver con talleres psicológicos específicos y que tenía salidas transitorias. En este caso, por ejemplo, cuando se otorna la libertad y el Ministerio Público Fiscal dictamina negativamente, tiene la facultad, no digo la obligación, pero tiene la facultad de poder recurrir esa decisión ante tribunales. En este caso, tribunales perianos colegiados. Y en su caso, llegar inclusive hasta la Corte. Situación que no. No sucedió, quedó firme, convalidó los argumentos. No tengo dudas que todos tenemos que colaborar con la seguridad de los mendocinos. Pero todo tiene que funcionar en forma armónica. Todo tiene que funcionar de forma armónica, dice. Pero hay contradicciones, ¿no? Por parte de la política, que dicen una cosa. El juez Sarmiento que defiende su postura con respecto a que se tomaron las medidas correspondientes para que este hombre tuviera este beneficio de la libertad condicional. Claro, él dice que no incumplió la ley en ningún momento, porque él tiene la potestad de definir sobre la constitucionalidad de un artículo, en este caso estamos hablando de uno del Código Penal, a la hora de ejecutar la pena. Él lo decidió a su criterio. Finalmente, todo resultó de la peor manera posible porque este hombre asesinó. Ahora, en su criterio, Sarmiento desestimó a todo un estudio psicológico que había preparado el área que está justamente determinada a hacer eso. ¿Qué decía el estudio psicológico que pedía no liberar a Pereira? Que decía que no estaba listo para salir satisfactoriamente de la cárcel. Estos datos que te ponemos textuales, persisten factores de riesgo criminológico. Hay un posicionamiento desafectivizado frente al delito y a las víctimas. Hay un pequeño detalle ahí de escritura. Frente al delito y a las víctimas. Y también lo que postula este informe sobre esta persona que vemos en imágenes es inconveniente el acceso al instituto solicitado y también su conducta disruptiva o violenta no es percibida como tal. Este quizás sea el más fuerte de todos los preceptos que lanzan estos especialistas. Son psicólogos que tuvieron un cara a cara con este hombre hoy fallecido. No percibe esa criminalidad y esa violencia de sus actos, decían ellos. Esto, como sabés, fue desestimado. Vamos a escuchar al gobernador de la provincia porque hoy estalló directamente contra el juez Sarmiento. Fue muy duro en sus palabras y esto fue lo que dijo. Tenía condena 12 años y pico y no cumplió la condena y salió en libertad porque un juez de garantía lo dejó en libertad. Y quiero referirme a las declaraciones que ha hecho pública, que él cumple la ley. Él, todo lo contrario, no está cumpliendo la ley. El juez Sarmiento no cumplió la ley en este caso. Los errores judiciales que paga caro a veces se pagan con la vida de una persona. Es un grave error el que han cometido. Él sabe que lo que era Mendoza hace 10 años atrás y sabe lo que es hoy el sistema penitenciario. Hay una sobreinversión y lo estamos haciendo por la resocialización, no porque salgan en libertad. Se le ocurrió a él que es inconstitucional. No es que esté cumpliendo la ley. Así que que no diga cosas que no son.